El programa de Silvio Soltati Hoy le dije, soy grita, ¿sabes que anoche yo no estaba tan borracho? ¿Ah no? ¿Entonces soy hermosa? ¡A la mierda! ¿Qué pedo que tenés? Bueno Silvio, si me lo permite, creo que llegó el momento de la poesía de la señora Momento único, momento único ¿De qué es la poesía? Bueno, se refiere al programa que recibió premio Martín Fierro, así que no se agranden ahora ¿A este programa? ¿Y a quién? A todos los monstruos de la risa, más los 10 cómicos que trabajan aquí Que se aglutinan en este programa María Rosa y su poema para los integrantes de Peligro sin codificar ¿Está bien? Adelante María ¿Te parece Diego, primeramente para el programa y luego para cada uno de los cómicos? Estamos hablando de 4 horas 50 No, no, tranquila, usted para la cámara ahí adelante Ahí está, vamos Peligro sin codificar, no te pierdas cada domingo Peligro sin codificar por la pantalla de Telefeb Programa para disfrutar Diego Corol, su conductor, te tienta y te invita a la risa con comentarios, chascarrillos y graciosas entrevistas Platos fuertes son los cómicos, galería espectacular, desopilantes personajes, maravillas sin igual Los popes de la risa, hacen de lo suyo a cada rato Te olvidás de tus problemas solamente con mirarlos Se está soltando, eh Todos te dan dolor de panza Con carcajadas a granel Si sos estructurado, chao, te desestructuran en un santiamén Muy bien Estile disparatado de sketch, chistes, imitaciones, maquinaria de buenas ondas, combo que despierta emociones Vamos, cerrando Peligro sin codificar, trae alegría a tu vida Ya sabes, la risa es salud, disfrútalo con tu familia Vamos, vamos, pibes Dominado al Martín Tietro Y cómo no lo iba a estar Estamos llegando, Dolores Si es una enorme turbina de risotadas sin parar Nuestro gauchito dorado lo esperaba en el Teatro Colón Peligro sin codificar, puro humor al por mayor La Pampa, Diego, tiene el ombú La Pampa, la Pampa tiene el ombú Más largo que el Titanic El canal líder Telefe Peligro sin codificar La risa en su alto nivel ¡Bien! ¡Dale campeón! 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 ¡Bravo! ¡Bisos para todo el público! ¡Bisos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bisos para todo el público! 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 Gracias.